muy buenos días amigos y amigas hoy vamos a seguir con problema 4 de dinámica vamos a hallar la aceleración y las tensiones del sistema ustedes nos dan estos datos más a 1 3 kilogramos más a 2 4 kilogramos más a 3 10 kilogramos nos dan el coeficiente de fricción de 0,3 nos piden hallar la aceleración la tensión 1 la tensión 2 y sabemos que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado también nos dan las respuestas bueno vamos a empezar a resolverlo sabemos muy bien que vamos a empezar a hallar los pesos entonces vamos a hallar el peso 1 sabemos muy bien que el peso es masa por gravedad y entonces empezamos a resolverlo la masa 1 es de 3 kilogramos por la gravedad que es de 10 metros por segundo eso nos da 3 por 10 nos daría 30 entonces 30 entonces 30 y ese es el peso 1 vamos a hallar el peso 2 igual masa 2 por la gravedad la masa 2 es de 4 kilogramos entonces nos queda así 4 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado y 4 por 10 nos da 40 quiere decir que el peso 2 es de 40 newton ahora vamos a hallar el peso 3 el peso 3 se resuelve de igual forma masa 3 por gravedad la masa 3 es de 10 kilogramos multiplicado por la gravedad que es de 10 metros por segundo al cuadrado y 10 por 10 eso nos da 100 quiere decir sería 100 newton pesa el peso 3 es de 100 newton bueno ya tengo aquí los pesos ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para cada uno de estas masas bueno empezamos a mirar una cosa vamos a empezar con la masa 1 o cuerpo 1 entonces analizando encontramos que hay un peso y ese peso va dirigido hacia el centro de la tierra observamos que este peso va a ser 1 y ya sabemos que es 30 newton también observamos que hay una fuerza hacia arriba que sería la tensión 1 antes de hacer el cuerpo libre vamos a mirar hacia donde se está moviendo este sistema bueno observamos que la masa 1 es de 3 kilogramos la masa 2 es de 4 kilogramos y la masa 3 es de 10 kilogramos que quiere decir que la masa 3 como es mayor que la masa 1 vamos a suponer que se está moviendo hacia la derecha entonces se está moviendo de esta forma esta va a ser la aceleración la aceleración va hacia la derecha aquí observamos que la aceleración aquí está bajando y aquí la aceleración va subiendo entonces la aceleración sube acá aquí va hacia la derecha y aquí baja entonces se está moviendo así en esa forma bueno entonces ya tengo las fuerzas que hay en el cuerpo 1 ahora vamos a mirar lo mismo con el cuerpo 2 sabemos muy bien que se está moviendo hacia la derecha quiere decir que vamos a hacer las comitas así que está moviendo aquí hacia la derecha y aquí está subiendo bueno entonces en la masa 2 observamos que hay una tensión 2 y una tensión 1 entonces hacia la derecha observamos que está la tensión 2 y hacia la izquierda está la tensión 1 y fuera de eso hay una fuerza de rozamiento que siempre es opuesta al movimiento como se está moviendo hacia la derecha entonces la fuerza de rozamiento va en contra entonces va hacia la izquierda y esta sería la fuerza de rozamiento del cuerpo 2 ya no hay más también observamos que tiene normal la fuerza que ejerce la superficie hacia arriba entonces hacemos esta y esta sería la normal 2 porque es el cuerpo 2 y además tiene un peso el peso siempre va dirigido hacia el centro de la tierra y este sería el peso 2 ahora sí ya el cuerpo 2 ya no tiene más fuerzas solamente están esas ahora el cuerpo 3 observamos que tiene un peso el peso siempre va dirigido hacia el centro de la tierra este va a ser peso 3 y hay una fuerza hacia arriba que es la tensión 2 entonces también la vamos a dibujar entonces aquí va hacia arriba T2 bueno también vamos a darle color a estos cuerpos vamos a darle a este primero un color amarillo a este segundo le vamos a dar un color azul recuerde que le estamos aplicando los colores primarios amarillo azul y rojo son los colores primarios ahora sigue el rojo entonces ahí vamos bueno ahora como ustedes pueden observar ya tengo el diagrama de cuerpo libre ahora para una mayor comprensión para poderlo resolver lo vamos a hacer de nuevo acá para que ustedes aprendan más entonces este es el cuerpo 1 entonces tiene un peso el peso siempre va dirigido hacia el centro de la tierra sería P1 recuerden que se está moviendo en este sentido entonces ahí le hacemos las comillas la aceleración aquí va subiendo aquí la aceleración va hacia la derecha y aquí la aceleración va bajando entonces los cuerpos llevan la misma aceleración porque están ligados por medio de una cuerda está ligado por cuerdas bueno entonces vamos a analizar esto bueno entonces tengo acá P1 y acá tengo la tensión de esta cuerda y esta cuerda es la tensión 1 entonces de una vez T1 ya no observamos más fuerzas ahora vamos con el cuerpo 2 entonces tiene un peso de una vez arranquemos con el peso el peso siempre va dirigido hacia el centro de la tierra sería P2 y hay una fuerza que ejerce la superficie hacia arriba ¿cierto? hacia el cuerpo hacia donde está el cuerpo y esa va a ser la normal entonces aquí la normal 2 como es el cuerpo 2 sería normal 2 hay una fuerza hacia la derecha y es la tensión 2 y hacia la izquierda está esta fuerza de la cuerda que va a ser la tensión 1 y fuera de eso la fuerza de rozamiento que siempre va en contra del movimiento de este cuerpo 2 entonces acá hay una fuerza de rozamiento 2 ahora pasamos al cuerpo 3 observamos que tiene un peso el peso va siempre dirigido hacia el centro de la tierra entonces P3 y hacia arriba la tensión de la cuerda que en este caso sería la tensión 2 bueno ya tengo esto así ahora primero vamos a hallar la normal entonces vamos a tomar el cuerpo 2 empezamos con el cuerpo 2 entonces hacemos esto y aquí le vamos a colocar cuerpo 2 recuerde que vamos a analizar cada cuerpo por separado bueno entonces empezamos hacemos lo siguiente sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0 porque no se está moviendo en el eje Y solamente en el eje X bueno entonces ¿cuáles son las fuerzas que intervienen ahí? están la normal 2 y el peso 2 observamos que la normal 2 es mayor que el peso 2 ya la hemos visto en varios videos porque la fuerza que ejerce la superficie hacia arriba es mayor que el peso esa es la razón y esto es igual a 0 normal 2 menos el peso 2 es igual a 0 dése cuenta que la normal va hacia arriba y el peso 2 va hacia abajo por eso son de diferente signo normal 2 es igual a P2 y el peso 2 es igual a 40 N entonces de una vez normal 2 es igual a 40 N ahora vamos a hallar la fuerza de rozamiento 2 y la vamos a hacer aquí al lado entonces vamos a hallar aquí la fuerza de rozamiento te vamos a colocar así fuerza de rozamiento para llevar un procedimiento matemático bueno entonces la fuerza de rozamiento está dada por la siguiente fórmula entonces la fuerza de rozamiento 2 es igual al coeficiente cinético por la normal y la normal es 2 ahora reemplazando el coeficiente de fricción es de 0,3 multiplicado por la normal 2 que es de 40 40 N 0,3 por 40 eso nos da 12 12 N fuerza de rozamiento 2 es igual a 12 N bueno entonces ustedes pueden utilizar la cálcula ahora bueno entonces ya sabiendo cuál es la fuerza de rozamiento 2 vamos a encontrar ahora la sumatoria de fuerzas en donde se aplica la segunda ley de Newton entonces empezamos con el cuerpo 1 entonces vamos a analizar el cuerpo 1 en este momento cuerpo 1 bueno entonces empezamos con el cuerpo 1 entonces dice sumatoria de fuerzas como se está moviendo en el eje Y entonces sumatoria de fuerzas en el eje Y es diferente de 0 por tanto por la segunda ley de Newton entonces fuerza es igual a masa por aceleración bueno entonces vamos a empezar a trabajar las fuerzas que intervienen en el cuerpo 1 entonces lo vamos a hacer con este color entonces hacemos esto colocamos cuerpo 1 bueno entonces en el cuerpo 1 observamos que se mueva se mueve en el eje Y bueno como se está moviendo así en esta forma así como estoy mostrando quiere decir que la tensión 1 es mayor que el peso 1 entonces acá quedaría T1 menos P1 es igual a masa 1 por la aceleración y ya tenemos la primera ecuación ahora preste atención para el cuerpo 2 entonces vamos a mirar el cuerpo 2 se está moviendo sobre el eje X entonces hacemos esto sumatoria de fuerzas en el eje X es diferente de 0 por tanto por la segunda ley de Newton fuerza es igual a masa por aceleración y vamos a mirar que fuerzas intervienen en el eje X bueno entonces observamos que la tensión 2 es mayor que T1 y que la fuerza de rozamiento 2 porque se está moviendo por tanto por tanto la tensión 2 la colocamos de primeras porque va hace que esta partícula se esté moviendo cierto es la tensión 2 y las opuestas a este movimiento son a la la tensión 1 y la fuerza de rozamiento 2 y esto es igual a masa por aceleración como es el cuerpo 2 entonces esta va a ser masa 2 bueno entonces vamos a seguir con el cuerpo 3 y también le vamos a dar otro color entonces vamos a hacer esto este va a ser el cuerpo 3 entonces cuerpo 3 bueno entonces seguimos acá arriba cuerpo 3 observamos que se está moviendo así en esta forma quiere decir que P3 es mayor que T2 el peso 3 recuerde esta es la sumatoria de fuerzas en el eje Y sumatoria de fuerzas en el eje Y es diferente de 0 por tanto fuerza es igual a masa por aceleración y ahora si vamos a colocar la ecuación que sale P3 menos la tensión 2 y esto es igual a masa por aceleración recuerde que este sistema tiene la misma aceleración cierto bueno entonces P3 menos T2 es igual a masa 3 por aceleración bueno entonces así nos quedó la tercera ecuación ahora vamos a colocar aquí lo siguiente ya podemos retirar la hoja y vamos a colocar sistema de 3 por 3 sistema de ecuaciones 3 por 3 3 ecuaciones 3 incógnitas las incógnitas son T1 T2 y la aceleración bueno entonces hacemos esto bueno vamos a trazar acá una pequeña línea y vamos a empezar a copiar las ecuaciones que acabamos de encontrar entonces la primera T1 menos P1 es igual a masa 1 por la aceleración ahora la segunda T2 menos T1 menos la fuerza de rozamiento 2 es igual a masa 2 por la aceleración y ahora la tercera ecuación P3 menos la tensión 2 es igual a masa 3 por la aceleración y vamos a sumar observen acá una cosa las tensiones se van a cancelar entonces la tensión 1 se va a cancelar con menos tensión 1 está positiva está negativa se cancelan también ocurre con la tensión 2 se va a cancelar T2 con menos tensión 2 por tener signos opuestos ustedes se cancelan bueno ahora que nos quedó vamos a copiar lo que está al lado izquierdo del igual entonces está P3 está menos fuerza de rozamiento 2 y también observamos menos P1 P1 y esto es igual a masa 1 más la masa 2 más la masa 3 y todo esto multiplicado por la aceleración acá lo que hice fue factorizar la aceleración bueno ahora vamos a despejar la aceleración esto que está multiplicando va a pasar a dividir te vamos a copiar otra vez esto entonces quedaría así P3 que es el peso 3 menos la fuerza de rozamiento 2 menos el peso 1 sobre masa 1 más la masa 2 más la masa 3 y esto es igual a la aceleración pero la aceleración la vamos a colocar en el lado izquierdo entonces nos quedó despejar la aceleración ahora reemplazamos el peso 3 es de 100 newton la fuerza de rozamiento 2 es de 12 newton el peso 1 es de 30 newton solamente reemplazar la masa 1 3 kilogramos la masa 2 4 kilogramos la masa 3 10 kilogramos entonces vamos a sumar 100 con menos 12 y con menos 30 entonces utilizando la calculadora nos da 58 entonces acá nos da 58 newton sobre 3 más 4 daría 7 más 10 17 17 17 kilogramos 58 dividido entre 17 eso nos da 3,41 entonces la aceleración es de 3,41 metros por segundo al cuadrado usted lo puede verificar con su calculadora entonces la aceleración es 3,41 metros por segundo al cuadrado y nos dio la misma respuesta ahora vamos a hallar la tensión 1 y la tensión 2 entonces hacemos esto vamos a trazar una pequeña línea entonces tensión 1 y la tensión 2 entonces vamos a empezar con la tensión 1 entonces vamos a mirar cual de estas 3 ecuaciones me va a servir para la tensión 1 me queda más fácil la ecuación 1 entonces tensión 1 menos el peso 1 es igual a la masa 1 por la aceleración vamos a despejarla T1 es igual a masa 1 por la aceleración más el peso 1 está restando pasa a sumar entonces T1 es igual a masa 1 que es 3 kilogramos por la aceleración que es 3,41 metros por segundo al cuadrado más el peso 1 que es igual a 30 30 newton el peso 1 bueno ya tengo esto así vamos a resolver este producto ahora sí vamos a utilizar aquí nuestra calculadora 3 por 3,41 eso nos da 10,23 kilogramos metros por segundo al cuadrado eso nos da newton más 30 newton ahora le sumamos 30 eso nos da 40,23 la tensión 1 es de 40,23 newton ahora vamos a encontrar la tensión 2 observamos que esta tensión 1 que nos dio 40,23 es esta ahora vamos a encontrar la tensión 2 bueno entonces para la tensión 2 utilizamos la ecuación 3 entonces tenemos lo siguiente el peso 3 menos la tensión 2 es igual a masa 3 por la aceleración ahora esta tensión 2 la vamos a pasar al lado derecho entonces me queda P3 y esto que está en el lado derecho la vamos a pasar al lado izquierdo con signo cambiado y me queda así peso 3 menos la masa 3 por la aceleración es igual a la tensión 2 pero acá no la voy a colocar acá sino en el lado izquierdo esta es una forma rápida de hacer despejes entonces la tensión 2 es igual al peso 3 que es 100 newton entonces lo vamos copiando la masa 3 10 kilogramos multiplicado por la aceleración 3,41 metros por segundo al cuadrado vamos a resolver la multiplicación entonces la tensión 2 es igual a 100 newton menos y ahora multiplicando nos queda la siguiente forma bueno como es por 10 entonces la coma se mueve un lugar a la derecha y me quedaría 34,1 metros por segundo al cuadrado ah de una vez kilogramos metros por segundo al cuadrado esto nos da newton entonces de una vez dejemos la en newton bueno entonces ahora sí vamos a hacer la pequeña resta ¿cuánto nos da? 100 entonces vamos a hacer la resta que es la siguiente a 100 le restamos 34,1 y observamos que nos da 65,9 quiere decir que la tensión 2 es igual a 65,9 newton y nos damos cuenta que esta respuesta es igual a esta bueno hasta ahí dejamos y esperamos que se suscriban nos vemos chao chao mi nombre mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas no 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 no